mañana de éste el que es calvito de producciones nombre nombre y él pensaste que él era yo sabes bueno pues lingo tiene tiene es que si lo que pasa es que él es de los 80 90 2000 pero no no es de la nueva era porque ya se retiró pero mira le llega a leer todo bueno pues rené alonso la edad y don tony cómo está bueno se le saluda maestro y así muchos muchos podríamos decir bueno pues no es que esté hablando de bien de don tony pero lo que es al césar lo que es del césar el ritmo tiene cara de preocupación de más dice a lo mejor que el ringo ahí está el baño cerquita si no anda la cora pídala pídalo sin ver así si no anda la coralia pídala pídala que no le dé pena es mejor pedir y no robar bueno pues señoras y señores no está carlitos visión 360 con nosotros ahorita pero a lo mejor se va a dar cuenta ringo de parte de don carlitos visión que 360 en 25 dólares para ti te doy 30 gracias por esta bendición 360 de verdad de corazón gracias de verdad este siempre lo he dicho y creo que que siempre las bendiciones llegan de repente llegan y todo eso hay que estar hay que estar conforme todo eso con las bendiciones peticiones a todos a todos los suscriptores peticiones para todos de verdad de ahí estamos y gracias gracias carlito 360 bendiciones a don carlito 360 hermana por si me quieres acordar ya 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 va a ser el momento hermana ahí sobran 5 verdad qué tal don pablito cómo estamos ahí bien gracias a dios bien siempre por aquí dándole gracias a dios que yo los ha regalado un nuevo día ya bueno gracias don carlito visión 360 dios lo bendiga dice money money bueno bueno de parte limpia jacate que anda le quedó papel higiénico ahí jabón dios olé jabón olé este don paulito va don paulito de parte de don carlitos vázquez vázquez va el que ha venido de canadá con nosotros para carlitos 360 360 visión visión 325 para usted también don carlito don 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 que el pablito don pablito el mero pimentón primer pimentón ajá y ahí está semenamente gracias don carlito por esta bendición si ya me van a los otros cinco don carlitos bendiciones para usted y gracias por esta bendición que usted me ha mandado que dios me lo bendiga siempre y que se nos multiplique 100 por 1 muchas gracias don carlito que dios lo guarde y lo cuide siempre bueno don Pablito que tal, que va a hacer con ese dinerito cuéntenos algo cuéntenos algo pues ya tiene días de no hablar don Pablito vamos a cobrar lo que te de vaya, ahí van tres tres, cuatro y cati, cati saludos, saludos, cati vamos a ver, cati cati fernández, saludos, saludos cati fernández gracias por estar con nosotros cati, saludos, desde donde nos sintonizas, cati cati bueno, bueno freddy calderón gracias, gracias freddy calderón aquí está nuevamente don Carlito me ha mandado, la bendición tan linda tan bella que me ha mandado don Carlito, yo voy a comprar la voladita de las de las placas porque ya me está terminando la voy a comprar ahora bueno, le leíste la mente hermana para la pega de la placa don Pablito la pegita de la placa la vamos a comprar ahora porque está terminando eso lo va a usar para la gas primeramente le doy gracias a todopoderoso porque don Carlito es muy buena gente también, también Money Money, también Jennifer y también don Carlito también que lo aprecio mucho y también a Nia Humana a Jennifer, ¿cómo se llama? a Nia María Marín Jennifer, a Nia Humana y don Jesús Rodríguez don Jesús Rodríguez yo los aprecio mucho de verdad bendiciones para él le digo que de todo corazón los estimo mucho y gracias pues por apreciarme y seré una persona más educada para ustedes mis queridos suscriptores y los aprecio mucho de verdad bendiciones para ellos muchas gracias Susana Varela que el hijo del coronel es el esposo ah bueno, bueno Susana don Pablito mejor compre comida para las palomas cuidado don Pablito no me vaya a raspar de las cariñosas no, no, no esa es esa es que de repente se desaparece me da mala espina le voy a decir algo que esta bendición ya la aprecio muchísimo la llevo y la estimo mucho de verdad te estimo de verdad yo agarro por poquito verdad para poder venir acá y siento que pues es una bendición tan linda de Dios que las personas pues lo aprecian a uno de verdad muchas gracias bueno don Pablito ahí está don Pablito bastante contento y en verdad no se lo esperaba esto muchas gracias la verdad él se siente muy emocionado porque no se lo esperaba gracias a Dios todo a su debido tiempo todo ya cuajo ya cuajo ya cuajo ya cuajo así decimos los alboreños cuando algo pasa va que no que no se da no se da algo y de repente ya hasta el fin cuajo dicen va porque no no me vayan a malinterpretar por un poquito va al baño don Pablito dice chimbera no hombre ahí la casa para una cariñosa y le sobra todavía no 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 gastamos nada y le sobra para la medicina no mireme yo no Ana Luisa Balbastro saludos saludos amigas gracias gracias desde Sonora en México gracias gracias Ana Luisa Balbastro bolsa con eso bolsa y ahí le vas a sacar más bolsa yo diría yo diría que se meta ya de lleno a un emprendimiento aunque le cueste verdad ya después de que termine vender ya todo el día usted vengase para acá y tranquilo pues no va a andar sufriendo mucho audífonos buenas tardes don Pablo dice ya le cayó la rata dice Mayra Rodríguez bueno Sara enamorado bendiciones para usted también Sara enamorado don Dimas pobrecito Pablito ya que coge por poquito mejor vaya a buscar a la casa para que vaya a buscar la casa que no gaste dice bueno Dimas si don Pablito le ha ni cosquillas a las cañosas dice las bendiciones que nuestro señor me da también yo comparto con Ringo con doña reina bueno verdad sacamos el cafetito el pan cualquier cosa siempre lo compartimos así tiene que ser así le gusta el señor que nos Pablito compre ventas para que se le multiplique dicen acá la bolsa es tan barata la bolsa la bolsa es muy barata a 55 saluditos amiga dice Ana Luisa que bien excelente excelente así es de que bueno la mejor para que pueda sacar la ganancia es mejor la bolsa la bolsa te lo recomiendo porque ahorita la bolsa está vendiendo muchísimo si como estamos con la farándula Ringo bombas 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 cuéntanos cuéntanos algo no no se acuerda de la emoción dile a don Pablito que se le olvidó mencionar mi nombre dice aquí estoy destrozada dice Katy no bonita Catalina Martínez aquí estoy yo la aprecio mucho de verdad créanme lo que estoy emocionado y siento pues que la quiero mucho como una persona muy especial para nosotros y para todo el equipo pienso yo que la aprecio mucho de verdad muchos abrazos a la distancia bendiciones cuídense tuyo es un gusto saludarlo ya sabía que le iba a sacar el café que le dio ayer dice lo sacó no no nada que ver no 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 dígale a la cámara que haya un cortino de café verdad mire bueno vamos a hablar de la parácturía ya ahorita vamos a hablar de la parácturía y aquí está el café buenas tardes muchas bien ¿la mujer de quién Pablito? la mujer de quién mire es que vaya chimbera aquí le vamos a decir la chimbera el día de ayer no podíamos chistar no podíamos niquiera leer yo mensajes porque nos habían dicho de que bueno pero él ya sabe ya ya entendió así es de que sí bomba de irreal como usted dijo ayer don dimas la mejor el arma láser increíble ellos no lo había visto don dimas increíble ahí está es la potencia ahorita el único que tiene un arma láser arma láser baja misiles para eso es increíble lo que israel ahorita se ha convertido le habrá ganado ya ahora a estados unidos con eso no es que esos están en alianza o sea que si vos ves los aviones se los inventa o se los hace israel a estados unidos o personas judíos personas judías es que es la gente más inteligente que hay Maduro Maduro fuera hoy si Maduro hoy si hoy si definitivamente confirmado confirmado ya llega el propio ya se fue Maduro ya está cerca 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 será que va a haber bomba en Venezuela va a haber bomba el fin de la presidencia de Maduro dice está cerca si dice están tratando inmediatamente la detención de Maduro muy muy corte española condena a Maduro dice y nombran a Edmundo González como nuevo presidente Edmundo González Edmundo González oye va a haber bomba donde más allá en Venezuela en Venezuela será que podrás saludos Dora Canales saludos Dorita Canales saluditos Dorita Canales saludos a todos allí a la llama y a Marín también Edgard como estamos Edgard saluditos saluditos Edgard ahí estamos una cariñosa de dólar saluditos bendiciones Edgard como estamos aquí está Pimentón Edgard bueno seguimos acá gracias por su like Dora Canales gracias por tu like Edgard ya di mi like desde allá lo estaba dando arreglándolo ya y allá lo estaba dando bueno Nicky Chan Nicky Chan Nicky Chan Nicky Chan oído la música de Nicky Chan si buen cantante vamos bueno pues la noticia es que lanza su nuevo álbum cuando decimos álbum es varias canciones no es una canción son varias que no se tiraron el evangelio yo me acuerdo que tiraron se iban a tirar música lo mismo dijo Farruko Farruko dijo y ahí anda siempre o sea el problema es que cuando nos pasa ya algo algo serio entonces ahí donde ya es muy tarde venir luego y estemos a cuenta dice la palabra ¿verdad? así es entonces vaya don Omar ya él prácticamente ya se salió de la de la no de la de la música mundana ahora ya él pero ya es tarde porque él ya está desahuciado prácticamente don Omar no hay ni que era una gotita y allá está el dinero ese es el problema hasta el dinero se acaba uno así es de que sí su nuevo álbum se llama el álbum de Nicky Jam se llama Insomnio o sea que este chero no puede dormir no no si no te insomnio cuando te tomas un café bien cargado no puedes dormir sí entonces sí yo tengo insomnio en verdad ya ves pensando en el ingrato no puedes dormir de pensar tanto en el ingrato te pones a decir en la noche chimbera dónde estás chimbera oye chimbera chimbera la mujer de Kelly chimbera ahí está con todo chimbera salud a chimbera ahí estamos algo se nos olvidó que en la lengua lo tengo no me acuerdo que usted me dijo que había bastante se me olvidó recuerden que era un buen tema el debate el debate quién lo ganó el debate lo ganó sin que tron lo ganó es cierto no o es la verdad la mujer lo ganó Kamala Harris Kamala Harris sí ah otro debate tuvieron otro sí ayer ayer sí ah bueno es que están teniendo eso así es es que están teniendo los debates hoy viene viene otro debate según las encuestas eso no quiere decir que ya ganó no eso según las encuestas pero es poca la diferencia pero sí ella buenas tardes David Pineda como estamos amigos bendiciones gracias gracias Shakira ya la vamos a ver por ahí Shakira gracias por estar acá sintonizado señores muchísimas gracias así es Rubida Cherry así dice saludos cordiales amiga Catalina dice Alfredo buenas tardes dice gracias Alfredo Rubida Cherry mientras vos llevabas el en vivo Ringo y Reinita aprovecharon para limpiar las placas al jardín del recuerdo dice no 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 de hecho no aprovecharon para ir a agarrar globos sí andaban detrás de los globos no eran vejigas de hecho ayer que salimos corriendo de la patrulla del capitán si no hubiera sido por Reinita no me subo porque yo sinceramente yo no veía dónde estaba y cuando de repente subiste 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 y yo y yo y yo me subía rapidito después la jale la estuve jalando este Ringo está en Marte dice mejor hable con el árbol dice Luis Enrique Luis Enrique ¿cómo está amigo? ¿cómo está amigo? Luis Enrique ahí estaba bueno como iba diciendo Reinita me dijo subiste subiste ¿qué onda acá? y yo y de repente cuando la muchacha dijo suba usted mamá tembló fuerte en Los Ángeles dicen sí así es tembló fuerte ya ve lo que han estado pronosticando y le salió la verdad o sea que ya pueden predecir eso no no del todo pero lo predicen porque estaban hablando de eso a época aunque vos me dijiste va y hasta la tierra hay partes donde la tierra se abrió se ha rajado y sí pero Marringo reventó varios globos con esos dientes y filudos dice chimbera no y uno se sentaba en ellos bueno pero lo que han descubierto la NASA sí es tremendo ahí sí hay de preocuparse han descubierto en lo que es en la mediación del mar han visto luces luces anaranjadas oye que se llama cortes con las damas dice la próxima dice por lo de reinita no es que reinita acuérdate no como fue la cosa es que reinita fue la que me dijo que me subiera para que yo la empujara así fue pero no para que vos la empujaras yo sola me gusta porque sentía que me diera me iba a golpear el celular Ringo para que vos la empujaras para abajo o sea que la tiraras o sea que vos te ibas a subir primero y le ibas a aventar no ella me dijo subiste me dijo subiste y yo le intenté agarrar del brazo pero usted me dijo que no verdad pero es por lo mismo que andaba el celular ahí no quería no quería que lo soltara y yo y yo con este volado iba a contraminar iba a contraminar el celular ahí muy feo sí así fue las cosas lo que pasa es que como la muchacha vio la muchacha vio otras cosas la que estaba la de tamarindo se ve Ringo ha descubierto algo debajo de tu cama dice Chimbera que más amores que cuando estaba debajo de mi escritorio de mi escritorio de ese temblor dice Katy muy fuerte dice ya ven ya ven sí y todas las cosas que están viendo bueno la verdad que si en Katy estamos viviendo no el fin no es el fin pero si estamos viviendo tiempos tremendos Don Lima vaya la alfombra roja sería el mejor dice Dara Nim no estuvo bueno eso sí verdad mira y por qué no te acordaste de cortar un pedazo de alfombra de esa roja que todavía ya la queramos traer tú buena tú buena y era cara y nos hemos creído nos subimos a la alfombra roja sí nos subimos estuvo bueno yo no quería estar en la alfombra roja no hombre se iba